hola hoy voy a hacer una receta sudafricana que se llama bunny shop empezamos bueno para hacer la primera parte de la receta va a hacer falta 300 gramos de harina harina normal 100 mililitros de agua 80 mililitros de leche una cucharadita de azúcar morena 5 gramos de levadura seca de panadería una cucharadita de sal y 20 gramos de aceite de oliva empezamos con el azúcar ahora un poquito de sal una cucharadita aproximadamente echamos la levadura y ahora hacemos un poquito en el centro así echamos el agua echamos también la leche y esto lo vamos a empezar a mezclar cuando tenga esta textura añadimos el aceite y seguimos mezclando bueno y una vez mezclado todo vamos a ir añadiendo poco a poco los 100 gramos de harina restantes acordaros que son 300 gramos para comenzar y luego al final los que estamos echando unos 100 más y y seguimos mezclando y una vez integrados todos los elementos la echamos encima de la mesa y la trabajamos aquí encima bueno hemos amasado durante 10 minutos y ahora hacemos una bolita y la dejamos reposar ahora en un bol un poquito de aceite lo esturreamos un poquito así y esto lo dejamos fermentar un par de horas hasta que alcance el doble del volumen tapadito empezamos echando aceite en una cazuela grande aceite de oliva aquí vamos a sofreír los tres dientes de ajo y la cebollita y esto lo vamos a pochar añadimos también cuatro trocitos pequeños de jengibre fresco que luego lo retiraremos ahora añadimos la zanahoria y la patata y seguimos cocinando un poquito de sal y removemos otro poquito más ahora vamos a añadir el pimiento y el tomate y esto lo cocinamos durante otros 10 minutos a fuego lento bueno mientras que se pocha bien esto y se cocina bien que se quede blandito vamos a hacer el siguiente paso lo tenemos aquí vamos a emplear esta especie que se llama garam masala que es un conjunto de especias que se usa mucho por la zona de la india pakistán etcétera y vamos a coger como media cucharada sopera y la echamos en un recipiente echamos agua y lo diluimos echamos un chorrito de picante que yo aquí he empleado salsa sriracha pero podéis emplear el que más os guste y esto va en gustos si no gusta picante pues no lo echéis ahora vamos a quitar los trocitos de jengibre que están aquí y vamos a añadir la mezcla del garam masala y el picante y esto lo seguimos cocinando durante otros 10 minutos o hasta que la patatita y la zanahoria estén blandas bueno mientras que se hacen las verduritas luego añadiremos los garbanzos cocidos y el limón vamos a seguir con el pan entonces en un molde echamos aceite lo pincelamos para que no se pegue luego el pan el pan de molde un poquito de harina en la mesa y vamos a desgasificar la masa y ahora vamos a formar el pan y lo metemos en el molde ahora dejamos que fermente de nuevo y luego lo meteremos al horno precalentado a 180 grados bueno mientras que sube el pan vamos a añadir el zumo de medio limón al guiso más o menos ahí está y añadimos los 250 gramos de garbanzos cocidos y esto lo dejamos cocinar hasta como decía antes la patata esté bien cocida y la zanahoria si se nos queda un poquito seco le añadimos un vasito de agua y seguimos cocinando ahora vamos a montar el plato el buni shop entonces tenemos aquí una rebanada gordita de pan de molde tenemos aquí el guiso que es el curry de garbanzos y tenemos aquí la ramita de cilantro y la zanahoria rallada ahora cogemos un cuchillo y le quitamos el centro ahora cogemos la zanahoria rallada y la echamos al lado y coronamos con una hojita de cilantro y esto lo tenemos listo buni shop sudafricano tema pero está de muerte 搞ajo ¡Ero!